Beatriz, sobre, de pronto yo siento que también, además de que tenemos, siento muy desangelado el proceso para el Congreso de la Unión, también lo siento para las gubernaturas, si bien es cierto que hay algunas encuestas, algunas mediciones que nos dicen que Morena, por lo menos, tendría mayoría inmediata en seis de las nueve entidades, incluida la Ciudad de México, pero de pronto la siento desangelada por las ocho gubernaturas, y yo digo, es muy importante, ¿por qué? Porque si hay una reforma constitucional, necesariamente tiene que pasar por la legislatura de todos los estados, así que yo siento desangelado eso, tú como lo ves y digo, tan importante que es. Sí, no, indudablemente, la elección del 2024 me parece que tiene que ver con el Congreso, que tiene que ver con el Plan C, yo me parece, la presidencial, pues yo creo, todo lo dice, lo indica, que está prácticamente ganada, pero también tiene riesgos, ¿no? Porque como las encuestas cotidianamente salen y dan una ventaja muy amplia a Claudia Sheinbaum respecto de Xochitl Galvez o del candidato de Movimiento Ciudadano, está el riesgo de que la gente pueda decir, bueno, pues ya, como se votó y ya votaron, pues yo ya no voy a votar o ya se ganó, entonces, pues ya no importa. Y sí, creo que hay que resaltar esto y me parece que el anuncio del presidente López Obrador del próximo 5 de febrero es en ese sentido. O sea, están estas reformas constitucionales y esas reformas constitucionales solamente se van a lograr si se tiene la mayoría calificada de Morena y de sus aliados, porque también por las estructuras de cómo está y las leyes, pues los aliados tienen que estar ahí para lograr esa mayoría calificada. Entonces, sí es importante resaltar que aunque se pueda o que se tenga la percepción de que se ganó la presidencia, pues hay una cuestión muy importante y que es la cuestión del plan C. Respecto a las gubernaturas, sí, o sea, ahí hay como elementos, porque ya hay gubernaturas que repiten, es decir, que ganó Morena en el 2018 y que vuelven ahora a contenderse, ¿no? Entonces también ahí es una cuestión, perdón, de cómo estos gobiernos de Morena han funcionado y eso es importante. Y hay otros espacios donde creo que hay posibilidades de que Morena también dé la batalla. Uno de ellos, viendo el contexto, pues es el caso de Jalisco o incluso hay un buen candidato en Yucatán, que es complicado también ganar ahí por el panismo y por el trabajo que hizo el gobernador. Pero bueno, pues hay otras, digamos, frentes dentro de este proceso electoral que sí va a definir mucho también del control territorial en cuanto a los gobiernos, ya sea de Morena o ya sea de la Alianza. Entonces sí me parece que las condiciones en este 2024 son magníficas para que se profundice el proyecto político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que se profundice en el plano constitucional, para que se profundice también en el plano territorial. Y bueno, pues ahí la cuestión es que se depende de la gente, de que la gente vaya y diga, sí, yo quiero que haya más reformas, yo quiero que haya más cambios, yo quiero que, por ejemplo, ciertos programas sociales se vuelvan todavía, que no los puedan ya quitar completamente en caso, en un futuro. Entonces sí, sí, ese es fundamental. Y creo que uno de los puntos es no confiarse, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que están en juego y me parece que Morena y toda la estructura de Morena y la gente, pues debería de salir a votar como si la elección estuviera pareja, ¿no? Para lograr este plan C, que es la apuesta del proyecto y es la apuesta del presidente López Obrador. Ah, Jorge y Beatriz, sé que podemos seguir platicando y espero que tengamos otras oportunidades de platicar con ustedes, pero saben que me ganan tiempo o ganan tiempo en estos espacios. Ustedes lo conocen, ustedes lo han hecho. Beatriz y Jorge, Beatriz, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? ¿Tu última reflexión? ¿A dónde te encontramos? ¿Y qué esperamos? ¿Qué verés en este proceso? Y la misma pregunta para Jorge, pero bueno, primero Beatriz, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? ¿Y tu reflexión? ¿Con qué nos dejas hoy? Muchas gracias, Paco. Yo creo que es sobre todo algo que es fundamental, y ya lo decía Jorge, es no confiarnos y sobre todo todas las personas que nos estén escuchando, que se sigan informando, que sigan viendo sin censura, que vean otros espacios independientes de periodismo para seguir con esta revolución de las conciencias y poder seguir transformando la vida pública en nuestro país. Les agradezco mucho por el espacio, le mando un saludo y un abrazo a nuestro querido Vicente, y a mí me pueden encontrar como arrobabetcastillo, como está apareciendo aquí en pantalla con dobleo, en todas las redes sociales, y pues por allá nos leemos. Muchas gracias, Paco, y también un abrazo a mi querido Jorge, siempre es un honor compartir espacios con él. Jorge, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? Bueno, yo sé que si buscamos en las redes sociales eres bien, bien activo, pero ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? ¿Y con qué nos dejas? Y a los dos, de veras, un gran abrazo antes de que se vayan. Sí, yo coincido con Beatriz, vivimos un proceso, digamos, coyuntural donde hay muchas cosas que están a favor de que continúe la transformación y de que se sienten bases muy firmes para un cambio enfocado en el pueblo. Entonces, no hay que desaprovechar este momento, que además ha costado mucho construirlo. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como JG Naredo y como Jorge Gómez Naredo en otras redes sociales, y bueno, pues también participo en Polemon, polemon.mx, en el portal Polemon, que está como revista Polemon en redes sociales, ahí sí lo pueden visitar. Y bueno, pues muchísimo encantado de estar aquí contigo, Paco, te admiro mucho. Y bueno, también con Beatriz, que además es una joven muy brillante. Yo les agradezco de veras a los dos porque me quitaron los nervios, ¿eh? Como nunca había platicado con ustedes, yo todavía sigo pensando que estoy empezando, pero no les agradezco verdaderamente a los dos, Jorge. Beatriz, muchas gracias, yo sé que se tienen que ir, yo me tengo que quedar un rato, ya me espera Marta Olivia López de Tamaulipas.